Hola, mi nombre es Adriana Marcela Quintero Londoño, yo soy del grado segundo. El día de hoy les voy a presentar a mi papá que se llama El Quintero Ribeira y vamos a cantar una canción que se titula La Niña de Tus Ojos. Espero que sea de su agrado y el de Papi Tedros. Jesús, veniste a mí cuando nadie me vio. Te amaste a mí cuando nadie me vio. Te diste a mí cuando nadie me vio. Te amaste a mí cuando nadie me vio. Y me diste a mí, yo sé que un niño era. Mi vida en tus ojos porque me amaste a mí. De diste a mí, yo sé que un niño era. Mi vida en tus ojos porque me amaste a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!